El Ministro Dibovich lo que había planteado era que cualquier devolución o cualquier quita en base a un adelanto por parte de la empresa YPF, trate de ser lo más beneficioso posible si sería posible en la última cuota o repartido en esta cuota. Yo creo que todo se hizo de acuerdo y coordinado con el Ministro de Economía de la Provincia de Santa Cruz. Acá no hay ningún misterio. ¿Va a haber alguna extraordinaria para aprobar en la sesión, en la legislatura? No, si no la convoca el Poder Ejecutivo no creo. ¿Es necesario que pase el debate de medidas estatales que se protege el Ejecutivo? No, porque al no haber fracasado por no haber cuoro en la última sesión imaginemos que va a tener el mismo tratamiento que tuvieron los distintos proyectos que fueron enviados el 29 de diciembre del año pasado, que pasaron a tomar estado parlamentario en la primera sesión ordinaria. O sea que por lo pronto si no hay otro llamado por parte del Ejecutivo va a tener el mismo tratamiento. Señor Vicegobernador, ¿en base a qué tenemos que tener esperanzas para superar este año conflictivo en materia institucional y política? Yo creo que el año está terminando, está terminando de la mejor manera posible en base a que el Gobernador en todo momento había dicho que el pedido de préstamo de 250 millones era para hacer frente a los aguinaldos y en reuniones previas que habían mantenido también los diputados con el Ministro de Economía, que si el dinero provenía de otra forma, otra fuente que no sea un crédito, bienvenido sea. O sea que en ese aspecto estamos terminando un año, si se quiere, con un mensaje positivo para los empleados públicos de la provincia de Santa Cruz, activo, pasivo y de los tres poderes del Estado, incluidos los municipales. Me parece que en el otro aspecto institucional hay que seguir avanzando sin antinomias, pensando en una unidad que sea para el beneficio de todos los habitantes de Santa Cruz. Creo que lo que menos tenemos que hacer, más en los tiempos que vienen, que de Navidad y fin de año, aniversario de esta ciudad, creo que, y la gente lo ha demostrado en estos dos días, que quiere vivir en alegría, quiere vivir en paz. Me parece que hay que fijarse en eso y no por ahí en pelea, en conducente, que no nos van a llevar a ningún lado. Finalmente, en este año que está terminando, que está culminando, ha habido una tarea en la Cámara de Diputados, usted está conforme, el balance es positivo, ¿cuál es su balance? Yo creo que la Cámara de Diputados, pese a la composición de la misma en términos de fuerzas políticas, me refiero, ha tenido un año en donde ha cumplido un rol tal cual lo marca la Constitución, no ha tratado ni más ni menos de sobrepasarse o ejercer otra función que no sea la legislativa y la que manda el espíritu de la Constitución, así que en ese aspecto estoy conforme con lo que me toca presidir. ¿Finalmente se tratará la ley de fortalecimiento financiero en su totalidad? Mirá, la ley de fortalecimiento financiero, que prácticamente está en un 80% ya sancionada, va a volver a tomar estado parlamentario si no ocurre un llamado extraordinario en el inicio del periodo ordinario del año que viene y me parece que hay que tener un diálogo más fluido con las empresas mineras y llegar a un consenso con ellas porque estamos viendo que por la imposición misma no podemos llegar a ningún lado porque independientemente de que se apruebe o se sancione una ley después hay que ponerla en ejercicio, hay que promulgarla y ponerla en ejercicio y muchas de las compañías han adelantado ya su opinión. Me parece que en este aspecto también hay conversaciones avanzadas con funcionarios del Ejecutivo Provincial, con las empresas mineras para ir acordando ciertos rubros y seguramente de alguna u otra forma va a salir. ¡Gracias!